Ok, el concepto es el siguiente En cuanto a pronunciación ¿Cómo vamos a pronunciar los verbos en pasado? La regla que yo les pido que sigan es respetar a TED Tienes que respetar a TED porque si no respetas a TED TED se no Entonces Aquí está el concepto Entonces Usualmente vamos a contar de la derecha a la izquierda tres letras 1, 2, 3 y vemos la letra S ¿Podemos pasar de la letra S a la T? Sí, ¿Podemos pasar de la L a la T? Sí, vamos a pronunciar Scheduled, Increased del sonido S a T del sonido V o F ¿Podemos pasar a T? Claro que sí Derived Y del sonido S a T Produced Entonces presente Scheduled Past Scheduled L to T Present, Increased Past, Increased S to T Present, Derived Past, Derived V to T Present, Produced Past, Produced 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 Ese sonidito Al final de los verbos significa que estás hablando del pasado Produced Yesterday Derived Last week Increased Last year So, ese sonidito So, ese sonidito Hay que estar pendientes Dijo Scheduled Agendar O Scheduled Agendó Ahora, hay un tema con las palabras Si cuentas 1, 2, 3 Si tienes una T Hay un problema porque no puedes pasar de T a T No puedes decir Completed No Aquí vamos a seguir otra regla Y aquí sí vamos a O sea, aquí sí vamos a respetar a TED Vamos a decir Completed Pero nunca vamos a decir Scheduled Increased Porque SED no es TED Derived No Because VED is not TED Produced No Because SED is not TED So, acá vamos a decir Transited y respected So, each time Cada vez que digamos Produced Se va a enojar TED Porque no estamos respetando a TED You need to respect TED ¿Ok? Ok Respect TED Por ejemplo La palabra Respect present Respect TED Paz Ok